Música Grabe en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba entre la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más de celda Y hasta dijiste que también grabara Y dos corazones por una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro hilo las pencazadas Esos magueyes de México tan buenos para todo Hasta para grabar en su corazón y el mío La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella frenta Te imaginaste que si la veías Aquí serías como una frenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su moro él también podría Recriminarte con un reproche Que si creas las siete años cosas Que de mis ojos tal vez te asomben Las pencas nuevas que el maguey le brota Tienen marcadas con nuestros nombres Gracias